Hola, soy Blanca López de la Universidad Autónoma Metropolitana y soy colaboradora del CCD, principalmente de los proyectos que llevan Jacinto Quesnel y Héctor Guerrero con respecto a videojuegos. El CCD quiero más de lo mismo. El CCD fue prácticamente mi primer trabajo cuando llegué a México. Me gustó saber que el CCD cumple ya cinco años. Muchísimas felicidades amigos del CCD por su primer rostro. Vamos a darles una felicitación. A nuestros queridos amigos del CCD por parte de todos en Chert Studios. Hola, un abrazo a todos los que trabajan en el Centro de Cultura Digital. Les deseo que no pierdan el entusiasmo. Con más de lo mismo me refiero a más sorpresas. Es un espacio que nunca me ha dejado sorprender, que siempre trae novedades, que está completamente fuera de control. En la innovación y eso es lo que quiero. En nuestra cultura, cinco años, un lustro significa renovación. El CCD, aliado estratégico del Instituto Mexicano de la Juventud, se caracteriza por ser renovación, por conjuntar, por maridar las artes y la tecnología. Mi colaboración con la parte editorial, que me ha llenado de buenas amistades, y de ser parecida de cultura, es que este movimiento se extienda, no únicamente en la Ciudad de México, pero también a otras partes de la cultura. Hola amigos del CCD, felicidades por estos cinco añotes. Felices cinco años al Centro de Cultura Digital. Por ahí he pasado parte de esos cinco años, entre el simposio de Video Games and Quality, organizado por un área de juegos, o la revista 404, donde participé con un par de artículos. Gracias Mónica. Pues nada, me encantaría que el Centro de Cultura Digital siguiera apoyando este tipo de talleres y laboratorios, para seguir encontrando los secretos de la Matrix. Quiero felicitarlos por los cinco años, ojalá que sigan produciendo muchos eventos, como los que llevan hasta ahorita, donde todos los chavos se prenden tanto. Solo quiero decir, felicidades por estos cinco años, gracias por todo su trabajo, toda la banda que trabaja ahí, que ha trabajado a través de este tiempo, especialmente por supuesto a Grace Quintanilla. Hola amigos del Centro de Cultura Digital, pues yo estuve trabajando para el proyecto Fridomántico, implementamos ahí en la pantalla de LEDs, estuvo muy divertido la colaboración. Un saludo y feliz aniversario. Feliz cumpleaños, SD. Mis mayores deseos para todos ustedes, para que sigan logrando esta magia, y que se la puedan trascender. No puedo estar más agradecidos, y este agradecimiento se nos mando en felicidades por estos cinco años. Les deseamos lo mejor y muchos años más. ¡Felicidades a todos los que están trabajando en ese gran proyecto! ¡Larga vida al CSD! Pero lo mejor está por venir. Te abrazo y te deseo que sigas siendo así de generoso, y tu suave crema digital nos siga poetizando por los siglos de los hilos, todos los islams que le faltan. Esperamos que vengan muchos más conquistando el espacio cibernético. Pues eso, felices cinco años y a disfrutar, y que sean otros cinco más por lo menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!